Me gusta lo que he conocido del Dalai, del Dalai Lama, me gusta porque ellos están, ellos son como avatares del mundo, que ahoritica la India los desplazó y los castigó y los desterró y exigió, porque para un sistema comunista capitalista, y el próximo van a ser exiliados según ellos, van a ser en otro país, porque como ellos, ¿tú te has dado cuenta cómo es que ellos buscan al Dalai? ¿sabes cómo es? Se muere el Dalai, se murió el Dalai, y ellos en su misma espiritualidad y en sus viajes astrales y en su lenguaje metafísico, lo encuentran y le ponen pruebas. Hay varios candidatos, son niños extraordinarios pero no superdotados, ellos tienen... Pero lo que le pasó al Dalai Lama, que porque el otro se perdió, porque el otro no lo encontraron. No, este es de los que... Por eso, pero al anterior lo perdieron, al antecesor de este nunca apareció, lo desaparecieron. Ah, y como él reencarna, ¿cierto? Entonces, ellos lo buscan, los sabios, los que hacen yoga, ellos hacen todos sus rituales allá, ellos están... Ellos tienen un... ¿cómo decir? Ellos se comunican en dos dimensiones, estamos en tercera dimensión, pero más bien, hablemos en otros términos. Entonces, ellos, a través de su espíritu, viajan y se comunican y descubren al Dalai. Siguiente. Después, cuando ellos lo descubren, cuando ya vuelven en sí, porque como ellos hacen viajes astrales, ellos empiezan a... dentro de su jerarquía, y su pueblo, y sus seguidores, descubren unos niños muy especiales. Y dicen, dentro de estos cinco, aquí está el Dalai. Y les ponen unas pruebas de reconocimiento. Aquí están las pertenencias del Dalai anterior. Y el niño reconoce todas las pertenencias del niño anterior. Se avisen de todas estas cosas, que pueden ser muchas. ¿Cuáles son las del Dalai? Las de ellos, ya saben, los escogen así chiquiticos. Y ellos dicen, esta, 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 esta. Lo demás no es de acá. Pasa al otro niño, esta. Y hay uno que escoge 100% lo del Dalai. Y ese es el Dalai. Y lo empiezan a... Y él habla como grande. O sea, tiene todo el conocimiento del Dalai. De ahí es que la reencarnación es una base esencial para todos los monjes. De la capa naranja. O roja a veces. Y ahí es cuando le da una rabia decirle a alguien que se distrape, le digo que se rape, que ponga un tatuaje, cosa que no se sabe para qué. Ellos no saben, uno tiene que saber. Sabiendo que no tiene respeto con muchas culturas que están más adelante que yo. Sí, porque la ignorancia es atrevida. La ignorancia siempre va a ser atrevida. Ni siquiera saber que un mambo de la plumita amarilla sea mejor que yo. Que porque yo tenga mis zapatillas naik. Son humanos. Y más humanidad que yo. Sí. Y vengo ahí respetarlo colocando en una pluma. Claro. Porque a mí me da... Claro. Porque la cultura, en últimas, ¿qué está diciendo? Está ridiculizando la verdad. Y fue lo que pasa ahorita con Francia y la caricatura que hace. Sí, lo de... ¿Hay que tener respeto? ¿O no? Uno debe respetar las culturas. Porque ellos adoran su alado. Claro. Fue por Mahoma, ¿no? Yo puedo tener... Yo soy libre de criticar, claro. Sí, pero no ridiculizar. Pero mi lengua también tiene... Claro. Hay límites. Y con quién se habla, con ciertas personas, no con todas. ¿Cierto? Y puedo dibujar. Claro. Pero con respeto. Sí, ¿no? Los espacios. O sea, uno de... Yo no estoy en contra de que... Todos tenemos unos espacios. La violencia venga a matar tampoco... No, tampoco. ¿Cierto? Pero tampoco le da derecho al otro de matar con una caricatura. Claro. No, eso es... De todas maneras... ¿Cierto? Ahí está. Ahí es un concepto en el... No, estamos en la libertad. Pues lo que pasa es que... Las religiones se van volviendo... O sea, se vuelven fundamentalistas. Y uno... También se tiende a ser fundamentalista. Cuando ya uno se convierte en problema... Está por mal camino. Porque nada debe volverse fundamentalista. ¿Cierto? Está por lo del Dalai. El Dalai no es fundamentalista. Ellos simplemente están ahí. Son avatares, como yo te decía. De los valores espirituales. Defensores. Son custodios. Y ellos... Diez o veinte o mil. Son muy poquitos. Muy poquitos. Ellos no se imponen. ¿Qué pasó ahorita con India? China. China invadió todo el Tíbet. Y estaban felices de que... Y los fueron... Y mataron a muchos. ¿Por qué? Que porque son improductivos. Porque es que ellos son materialistas. Ellos no creen en el espíritu. Ellos no creen en que hay algo más allá. Ellos no creen en que... Esa es la solución... Para llegar a la armonía. El sistema los mata. ¿Cierto? Pero ningún sistema ha podido acabar. No con ellos. Hablemos de con las personas que están trabajando en el espíritu. En todas las épocas los han matado. Y no han podido. O sea que... Esos custodios siempre existirán. Así sea el más bárbaro de los sistemas políticos, religiosos y económicos. Nunca van a poder acabar con ellos. Y eso que son poquitos. ¿Cierto? Uno dice debería acabarlos. Porque son el 99%... Al 0... Más del 99% Al... Respecto a la población mundial. Al número de... De custodios. Es 0.5%. Casi... Casi el 100% Es contaminado. Y no los acaban. No pueden. Porque siempre van a salir. O sea... Espiritualmente uno... Hay muchos... Que ya saben la misión. Un ejemplo es yo. Que soy un humanista. Sin estar doblando los pies y sin estar haciendo... Todas las van a ir más. Yo estoy aquí porque descubrí que yo esa era mi misión. Y no soy un santo. No soy un santo. Para nada. Todavía le veo el rabo a las viejas. Y no soy santo. Estoy eso en búsqueda de él. ¿Cierto? Y me he mejorado en muchas cosas. Eso es bueno. Ojalá todos... Así todavía caigamos en cosas. Estemos en ese camino. Pero no estemos ciegos. Siguiendo algo que no vale la pena. Por ejemplo, un teléfono ahí. Y estar caminando uno con el teléfono a toda hora. Y 24 horas viendo el teléfono. O estar esperando que en la virtualidad me llegue... Te quiero mucho. Y yo subiendo mi autoestima. Porque me dijeron... Te quiero mucho. Y la verdad, ninguno me quiere. ¿Cuántos te quiero? ¿Cuántos soy? Claro. Entonces, uno se mide según los te quiero. Está más equivocado. ¿Cierto? Entonces, gracias a los custodios... De pronto yo estoy hablando de lo que estoy diciendo. Porque yo he aprendido también de ellos. ¿Cierto? Y también, espiritualmente me están dando información. Me están guiando. Yo sí creo en eso. Pero no como lo dice la Biblia. No, yo no... Yo me despegué de la Biblia y todo. Y todo esto es bíblico. ¿Cierto? Todo lo que estoy diciendo es bíblico. Pero yo no creo ya en un sistema como el cristiano. Ese sistema va a caer algún día también. También es bárbaro. También es capitalista. También es aliado de los que están en el sistema. También nos llena de miedo. Con sus palabras de pecado y todas esas cosas. También contamina. O sea, no. ¿Cierto? ¿No es? La ventana. La ventana. ¿Qué es eso? Ellos camusaban la ventanita y no se ve. No, ellos cogieron todo lo que de verdad venía de la ventana. De esa dimensión. Y le dieron una nueva interpretación. Y se tiraron todo eso. Los originales. Ahí hay. Los tibetanos son muy originales. O sea, es una sabiduría muy original. ¿Cierto? Y siempre ha sido la misma. Y es la que nosotros estamos buscando acá. Pero por estar pensando en el rabo de la vieja. Por estar pensando en el pantalón. Por estar pensando en el fútbol. En el Ferrari. En el Ferrari. Que nunca va a alcanzar. Pues estamos es... Olvidándonos del verdadero gozo. Cuando uno se mete en el mundo. Uno es feliz. Tenga o no tenga. Lo echen o no lo echen. Se muera o no se muera. ¿Pero es de la ventana o no va? Porque uno entiende ya el sistema. Todos tenemos que morir. Tanto ayer yo creí que va a pasar un día. Y yo solamente dije que se vaya bien. Y no sentí esa vaina. Esa mierda, ese pavor, eso. Pero su familia... Que saldrán lágrimas, sí. Por eso es que adicta no estamos preparando desde ayer. Pues lleva a ser muchos años. Pero con lo de ayer, todo el mundo está preparando. O sea, ya están... Están diciendo, son las últimas. O sea, no para mañana, pero... Sí, no para mañana, pero... Prepáremonos porque nosotros nunca hemos sentido un muerto en la casa. Ya. Nosotros nunca nos hemos sentido un muerto en la casa. Entonces... Yo la verdad... Yo digo... Yo tampoco. Lo ocupado. Yo no togo. Yo no. Gracias.